La modelo Génesis Salesca Castellano quedó en libertad después de que la Fiscalía de la Ciudad de México no pudo procesar e imputar a la modelo quien contaba con una orden de aprehensión por delito de robo en pandilla. La venezolana fue detenida el pasado sábado 20 de enero en el Aeroporto Internacional de la Ciudad de México. Génesis fue acusada por la dependencia por presunto robo de relojes de alta gama en un complejo residencial de la Alcaldía Coctemoc, por lo que fue recluida en el penal de Santa Marta Catitla. La misma noche del sábado, la no vinculación a proceso de la imputada y ordenó libertad inmediata. Posteriormente, la modelo expresó en un comunicado sus intenciones de proceder legalmente contra la Fiscalía Capitalina debido a las afectaciones de su imagen por las acusaciones que se le hicieron sin las pruebas necesarias. Elementos de la policía de investigación la detuvieron ya que, de acuerdo con las investigaciones, pretendía vender los relojes en Estados Unidos en la ciudad de Miami, Florida. A Génesis se la ha relacionado con figuras del reggaetón como Nicky Jam y Maluma, además de tener carrera como modelo y ser creadora de contenido. Gracias. 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 Gracias.